Bueno gente que tal, como están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hace mucho que no hacía esta intro, la verdad la extrañaba. Bueno, le voy a poner en contexto un poco de lo que se trata el video, ya como vieron en el título. Vamos a estar mostrándole un texture pack para ver a los invisibles. En el video pasado, pues puse de título que he creado un texture pack para ver las protecciones de la armadura, que era un texture pack bastante ilegal para los servidores. Para las personas que lo usaron, pues me contaron que lo banearon, pero no entiendo la razón, ¿en si ya le hicieron SS por un texture pack? Es muy raro la verdad. Así que bueno, lo recomendable es que el texture pack este es para ver muchas, muchísimas partículas a los invisibles. Así que bueno, el video se va a tratar de esto. Para las personas que lo quieran descargar, que creo a muchas personas le va a hacer falta. El texture pack tiene algo distinto a lo que es los otros texture packs que te muestran las partículas de la poción de invisibilidad. Me voy a cambiar el texture pack, me voy a ponerme, me lo voy a mostrar más o menos de cómo va el texture pack. El texture pack se llama anti-imp, tú te la pones y deat, tírate camuflaje. Bien, te voy a kikiar deat, fkick deat. Miren, yo kikiar deat, quédate quieto deat un ratito, ¿vale? Quédate quieto, salte. Y yo a deat lo voy a estar viendo con las partículas. Espérate, espérate, se escondió la rata que está aquí atrás. Ahí está arriba. Miren. Ahí saltó. Lo estoy viendo. Porque el texture pack emite partículas rojas, ¿vale? El texture pack... Aquí está. Ok, ok. Ok. Bueno, el texture pack, gente, lo que hace es poner partículas demasiadas rojas. Miren como en este momento están viendo muchísimas partículas. A los invisibles se la va a ver igualmente de esa forma. Con muchísimas partículas, ¿vale? Está acá, acá. ¿Ves? Muchas partículas rojas. Él se mueve muy rápido constantemente, por eso a veces no se lo ve. Pero si tú ves a alguien con unas partículas de este estilo, ¿verdad? Ustedes ven a un invisibles con partículas rojas, así como... Mira, me voy a tomar una manzana porque se note mucho más encima. Es, pero a mí no se me nota como a ti, brother. A ti se te notan más partículas. Bueno, la cosa es que el texture pack te emite muchas partículas rojas. Que obviamente no es el color de la poción que siempre te... What the fuck, bro? ¿Por qué salta tanta partícula, man? Tiras muchísimas partículas. Ahora yo también tiro muchas partículas. Bueno, gente, voy a pedir una meta de like para que lo puedan dejar el texture pack. Voy a hacer como un texture pack un poco ilegal también porque creo que no es bueno tener este texture pack. Creo yo. Bueno, que no afecta mucho, son más partículas que nada, la verdad. No se ve nick de las personas, no tiene nada ilegal. Pero seré una ventaja para ver un poco más a los invisibles, diría yo. Así que, Dead, una meta de like para este texture pack, Dead. Nos la jugamos con un 400 likes. ¿Really? Bueno, chicos, para que el texture pack sea descargado, lo van a tener con acortador y sin acortador en mi disco. Para las personas que me quieran apoyar tanto dándole el acortador, pues van a tener los links en el disco, chicos. Así que los invito a unirse a todas las personas que vean este video. Y, pues, quiero que de paso comenten el número de likes que fueron en el video. Y ahora sí vamos a ir a, pues, a matar gente. Vamos a ir con el texture pack que esta vez encontramos invisibles. Así que, pues, muchas gracias por ver el video. Ativen la campanita, suscríbanse si son nuevos. Y, pues, nos vemos en un próximo video. Recuerden seguirme en Twitch que hago directo casi todos los días, chicos. Ahora sí, los voy a dejar con el video. Voy a matar a Dead. Y ahora sí, chicos. Adiós y espero que la pasen bien. No olviden de recordarles que el texture pack lo pueden usar con otro texture pack. O sea, me refiero a que pueden usar un texture pack que ustedes quieran. Y de por arriba le ponen el anti-invis que va a ser para que vean las partículas que están saliendo ahora mismo en mi inventario. Perdón, en mi armadura. Y, bueno, este texture pack, si lo quieren descargar, también va a estar en el Discord. Es un nuevo texture pack que lo descargó. ¡Y los encontramos en la segunda facción! Vente, perre. ¡Hay gente, hay gente afuera! No me vio. Le pegué, no me vio. Ok, lo mato. Muerto. ¡Ah, era de esta facción! ¡Sube, sube, subele! Voy yo, voy yo, voy yo. Mete piel, mete piel. ¿Se tiró? Retiré el bomb. Bueno, ¿se puede meter? Creo que puedo hacer un crossbow. A ver. Sí. Bien. Bien, bien. Buenísima, buenísima, brother. Sí, está fuera del climb. Bueno, no tanto, pero... Deja, si te vienes y tiro rally justo en el momento. ¡Oh, vi un hippie! ¡Oh, vi un hippie! ¡Date, por favor! ¡Date! Te lo ganqué, te lo ganqué, te lo ganqué, te lo ganqué. Bien. Te lo ganqué, te lo ganqué. Tano por uno, Deja. Por favor, tanquea. Bien, bien, ni menos. Bien, buenísima, Deja. Bueno, y está muerta, muerta, muerta. Tira disample, ¿puedes ir a ver si puedes usar las habilidades ya que estás gankeado? Tira disample. Ahora hace todo lo que quieras. Mira, ya que te pusiste ahí, te tiro un hell boost. Usalo, decíme que lo agarraste, por favor. Deja, creo que me pegaron. Deja, eh... Tiene un sop, 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 sop. P3, deja, P3. Nos sirve mucho la P3. Mira, el chabón estaba re inbi. Acá estaba full inbi. Oh, ¿estás peleando? What the fuck? Voy, voy, voy. Opsiliano, puse, opsiliano, puse, opsiliano. Quédate ahí con él, quédate, quédate, quédate con él. Prepara esto. Estranchu. Perlock, Perlock. Conquédate, conquédate, conquédate. Bien, buenísima, 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 buenísima. Cuidado. ¿No? Uf. Se tomó noche y se dio fuerza 3. Cuidado, eh. Me mató, me mató. ¡Oh! Mete piel, deja. Mete piel, mete piel. Me di fuerza 3, me di fuerza 3. ¡Archete, agarro, echete, agarro, echete, agarro! Me tengo fuerza 3, me tengo fuerza 3. What the fuck? ¿Cómo tanqueó? Me tiró Disambel. What the fuck? ¿Mataste a uno? ¡Tuyo, deja, tuyo, deja! ¡Muerto, brother! Buenísima, brother. ¿Y este que explotaste? ¿Quién era? ¿Quién explotaste? Sí. A ver, eh... ¡Fua! No te imaginas la vida que sacaba, man. Eh, full P3, full P3. Me guardo la P3. Bueno. Brother, se había tomado noche y se había dado fuerza 3. Bien. Acá vamos a llegar a los fighting, chicos. Eh, parece que los pibes están arriba. Hay unos cerquita. Pero, por lo que veo, no hay ningún Invis acá. F Focus, señor, Eamotin. Uh, este está más cerca. Vamos a cambiarle este enemigo ya que estos pibes no aparecen. Se. Uh, flasheé a ver un Invis. Y así como ves, que se acaba el video. Adiós. Camino vacando, ando buscándote en la calle. Aunque hay momia, no queda nada para estar. Solo palabras de mi palata. Dicen que van a venirme a buscar.